¡Goles son amores y acá están todos los de la fecha! El primero es de Diego Coelho, ya lleva 7 en el año. La mayoría con Boston River. 1 a 0 ganaba justamente el equipo verde y rojo. ¡Qué golazo, Mauricio Gómez! El 1 a 1 para Torque a los 21 del primero. Darío Pereira, allí entró, se la bajaron y definió de zurda. Darío Pereira, Torque 2, Boston River 1. Gonzalo Mastriani de penal y segundo tiempo. Allí está Mastriani a los 13 y el partido 2 a 2, pero ganó Torque. Torque que está tomando aire, que se quiere quedar en primera. El gol de la victoria. ¿Quién lo hace? Pablo Oliveira. Captura el rebote y allí está Torque 3. Boston River 2. Y en el Estadio Centenario, Domingo Burgueño Miguel en Maldonado. El arquero da rebote y allí está Aníbal Hernández. Gol de Cerro. Cerro 1, Atenas 0. Progreso y River empataron 2 a 2. Gol de Facundo. La bandeira. A los 4 minutos, todos los goles en el segundo tiempo. Otro Facundo. Facundo pone. La empujó. ¿Cómo se movía la cámara? 1 a 1. El partido en el paladino. Otra vez Facundo. La bandeira de derecha. Allí definió para poner el 2 a 1 del gaucho. Pero el 2 a 2 maté a Yones. La pelota fue y volvió. Y cuando volvió, la metió Yones. 2 a 2 terminaron. Defensor Sporting. Le ganó a Racing. 2 a 1. Lo dio vuelta a la viola. Ángelo Rodríguez. 44 del primer tiempo. 1 a 0 Racing. Pero en el segundo tiempo llega primero el empate. El empate de Álvaro Navarro. A los 14. 1 a 1. El gol de la victoria. Lo hace a la salida de un córner. Argen Juan Rivero. Defensor 2. Racing 1. Recuerden que Fénix y Liverpool empataron 0 a 0. Nicolás Alvarracín. En la victoria de Wanders en el parque central. Marca el primero. Espaldas de todos. Define con arco vacío. Wanders 1. Nacional 0. Rodrigo Pastorini de penal. Wanders 2. Nacional 0. A los 20 del segundo tiempo. A los 28. El goleador del campeonato uruguayo. Llegó a 17. El argentino Gonzalo Bergesio. Y Wanders estaba. Pero ahora 2 a 1 en ventaja. Sin embargo, anticipa Pastorini. Y marca la victoria. Wanders 3. Nacional 1. El delantero del momento. Hace el primero en Jardines. El toro. Gabriel Fernández recibió. Revoleó la derecha. 1 a 0. Pini Arol. Que ganó con 10. 11 goles en el año. Y 8 en el clausura para el toro. Aquí Fabricio Formiliano. A los 30 de segundo tiempo. Pini Arol. Ahora líder también de la tabla anual. Gracias. Gracias.